Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a la Liga Pokémon Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Moon Jajajaja Tretra Loque Una intro más que épica A la altura de los acontecimientos, la verdad Hermanos, se inicia La liga Pokémon Se inicia el mayor reto de la serie Y se inicia la meta de likes más chunga Que hemos puesto hasta la fecha ¿Cuántos likes queremos por este reto, chicos? 500 500 Ni uno menos Hermanos, reventad ese botón Más sí Más todos los que queráis, pero hay que reventar el botón Apretarlo como si no hubiera un mañana Llevan dando más de 350 Todos los capítulos, para la liga Meta de 500, que tienen que llegar No nos pueden fallar Ni una semana fallamos Y sobre todas las cosas, si quieren ver Un tetraloque 2 en el futuro Claramente todos estos capítulos tienen que llegar a 500 Efectivamente Ahí estamos Ahí está Vale, vamos a presentar un poquito a los equipos Antes di cómo vamos a hacer la liga Cómo hacer la modalidad Cuántos combates en cada cap ¿Cómo? ¿Cuántos combates vamos a hacer? Si hay megas, si hay legendarios, si hay ruletas Ah, vale, vale, vale Perfecto Compañeros, lo que vamos a hacer en esta liga Pokémon es lo siguiente Vamos a hacer un capítulo en cada canal por cada alto mando Básicamente Empecemos con el mío Sí, sí, lo ha dicho bien No, dijo Un capítulo en cada canal Claro Más o menos Perfecto Pachito borracho Estupendo Básicamente es eso Vamos a hacer un capítulo por cada canal Y con cada alto mando Y finalmente haremos el campeón en otro último capítulo ¿Por qué? Porque queremos que apoyéis a muerte estos capítulos Que van a ser full épicos Vamos a poder llevar megas Ojo a esto Lo veis ahora Porque llevamos cada uno una mega y legendario Yo en mi caso soy el único que no lleva legendario Pero bueno Esa es la idea, ¿vale? Vamos a poder llevar cada uno uno Y nada Vamos a enseñaroslo para que veáis Cuál es nuestra strat, chicos Perfecto Bueno, van a ser capítulos más cortitos A lo que estéis acostumbrados Pero quisimos hacerlo así Para que todos tuviéramos algo de liga en cada canal Y bueno Echo se va a llevar dos capítulos de liga el perro Pero no pasa nada Perfecto A cambio de no llevar legendario Perfecto Así que queda exactamente una semana para que finalice la serie Así que espero que todos estén subidos Cinco caps quedan con esto Claro Así que espero que todos estén muy en la webineta Porque sinceramente esto se va a ganar, señores Ahí es Ahí queda Pachi y yo damos show Bueno, empiezan Enseñamos el equipo a los primeros que damos show Que somos Echo y yo Eso es, dale Pachi Chicos, este es el equipo que voy a llevar a la liga Pokémon Lo hice así un poco rápido, la verdad Porque estamos grabando después de la anterior Llevo a Tomás de Oedi, ¿vale? Que me lo vendió bastante bien Me lo quiso hacer un trato Y me lo vendió tan bien que dije Venga, lo llevo Y bueno, va con estos ataques, chicos Va con desarme, sorpresa, puño fuego El ariato oscuro Va con vallacidra por ahora No sé si le cambiaré el objeto después Llevamos a nuestro gran René Que obviamente tiene que venir Con recuperación psíquica, juego sucio Y triataque Llevamos a trompitos Que también lo conocéis Va con bozarrón para todos Después llevamos a Sub Que obviamente tiene que venir Sub Es la insignia de la serie Le puse puño fuego Por el alto mando que vamos a hacer ahora Que ahora lo veréis Llevamos a José Que es Mega Metagross Obviamente Para reventar a todo el mundo Y llevamos a Pachi Que le voy a dar Pues la última oportunidad Va con Chaleco Asalto esta vez Y le puse bien la naturaleza Que la tenía mal antes Y nada A ver que sale de la liga Pokémon, chicos Perfecto Compañeros Yo tengo una nueva incorporación Que es este maravilloso Mega Gengar Que va, yo creo que A suipear a todos Porque le he metido maquinación Voy a intentar reventar Con bola, sombra y rayo Vamos a hacer el alto mando de fuego Pero creo que Gengar No aprende nada de fuego Así que, bueno Es lo que hay Luego tenemos a Porygon El mítico No sé por qué tiene rayo y hielo La verdad Contra el alto mando de acero No creo que haga mucho Luego tengo a Blaziken Que ya le conocéis de toda la vida De toda la serie Moosdale Lo mismo Este lo va a hacer muy bien Contra este alto mando Al pedazo de ¿Cómo se llamaba este tío? Drapion Que le he puesto colmillo ignio Porque vamos a hacer el alto mando de acero Y por último Pues el Feraligator Que bueno Es un poco de lo de siempre Perfecto Venga Yo he hecho pocos cambios Voy con Cecilia Vale Que para meter la red viscosa Sé que va a morir fácil Pero bueno Después tenemos a Top Que para este combate Pues nos viene bastante bien Con Sable, Místico Y sobre todo Mofa Lo llevo así ya bastante tiempo Tenemos también Danza Lluvia Que no lo he dicho Vale Por si mete en algún clima Después tenemos a Servier Y con Sofoco Para el alto mando de tipo acero Echo La verdad que no lo va a hacer De gran manera Pero bueno Puede estalear un poquito Después tenemos a Javiwer Que es nuestra Mega Vale Ya lo hemos visto en otras series La verdad que me gustó mucho Va con Puño Hielo Que se lo voy a cambiar Ahora mismito Por Puño Fuego Así que no os preocupéis Y por último Vamos con Federic Para que meta Terremotos como un loco Perfecto Yo tengo mi nueva incorporación Que es este Mega Manectric Intimidando Tirando voltio cambio Cositas lindas Ace Tengo Slowbro Con casco vetado Regeneración Claramente Rotom Tengo al queridísimo Johnny Y las insignias de mi equipo Claramente Darmanitan Y Kartana No podían faltar Así que Dicho y hecho Todas más y caballeros Bueno chicos Yo estoy para atrás ya Yo no estoy pasando la liga ya Pues venga Let's go Compañeros Entramos a por el alto mando De tipo acero Vamos a intentar Que sea lo más épico posible Así que chicos Levantad las manos Que vamos a Chavales Se viene Primero alto mando de esta liga Que locura Ostia Esto que de mal Es muy épico ¿Cómo? Y Mega Scythor Y Mega Scythor No pero Pero me dijeron Que habría con Mega Scythor Con Skarmory ¿No? A ver Abrirá con Skarmory Pero tendrá toque de Maru Tendrá su Ah vale Vale Pensaba que me ibas a decir Que era el lead Vale Y Skarmory Skarmory lo puede tener El otro volador Así que Yo no me lo pienso Perfecto Venga Vamos a ir a Mario ¿Cómo va todo? Pregunta Se viene chavales Pimpado ¿No? Chicos Empieza La liga Pokémon Más hardcore de la Lola Vamos para allá Chicos Dejen un like Reventad Reventad el botón Chicos Ah bueno chicos No hay ruleta Porque no lo dijo La música Es verdad Ah es verdad No dijimos que no había ruleta Perdón Es verdad Increíble No hay ruleta de castigo No No me puedo hacer nada Porque soy siniestro ¿No? Full prankster Va a tener Thunderwave o algo de eso Dime que no Qué timón hermano Qué timón Por favor Dios No lo estoy escuchando No lo estoy escuchando Como suena loco Red viscosita Oh Contoneo Lo voy a tauntear Tío Mega evolución de Mega Manectric Vamos armando Para No te pegues No te pegues Clef Tener a pantallas Y mierdas de esas Claro Voy a tirar Refle Y no tengo demolición En nadie Mierda Full pantallero Pantalla de luz Pantalla de luz Qué barbaridad Lo voy a mofar Bueno Lo voy a full y estallar las pantallas Lo voy a mofar yo también Me voy a maquinar Vamos a maquinar un poquito Qué bueno Maquinación Mofa y todo eso Qué bueno Me va a pegar ¿Qué? A cero? A que tira contoneo No tiene nada No tiene nada Forcejeo ¿No tiene nada? No tiene para pegar De verdad Me hace crítico No tiene para pegar Confirmado Pues me voy a tirar otro Y no tengo nada Vale Me tiró a restaurar todo ¿Qué haces? ¿Te has tirado dos maquinaciones? Inegalísimo Ah perdón ¿Qué hace? ¿Qué hace bro? Se me había olvidado Se me había olvidado Está inutilizado para el combate Perfecto Bueno eso ya veremos Si lo necesito Ah bueno Si lo cambia Si lo cambia Vale Me acaba de tirar Me tiro a restaurar todo Ya No he llegado a utilizar El doble busteo Calma 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 Ya ya vale 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 Pero danza espada ¿Cómo? Qué pesado Restaurar todo Pero bueno Estos busten el equipo De eco Qué asco Si si no Aquí se acabó Y no tiene para pegar tío Es que lo tengo que aprovechar Con Blaziken Poder oculto Tierra ¿no? Tírate otro Tiene poder oculto Otro tiro El magnetón tío Tierra seguro Hay un magnetón Claro ¿Cómo no te da magnetón? Ah me pone el reflejo Porque se le ha ido la mofa tío ¿Lo mato igual? Puede ser Oh no lo mato Esto es buenísimo Reflejo no Es lo peor que me podía haber metido Vamos Venga No me lo creo Se me había olvidado la regla De que no me podía bustear Me hace rayo al cambio Tío Me hizo rayo al cambio Es increíble Lo de ese bicho Es increíble Me hizo rayo al cambio Ese patch is good Lo de ese bicho Tiene un ferrozón Chavales Guárdense las cosas a fuego Porque si no Maldito Me hizo rayo al cambio No me lo creo De verdad Hermano tiene el full reflejo Sofoco Muere bicho Asqueroso Es que que tenga el reflejo Es malísimo para mi Aguanta ¿Qué dice? Lo ha aguantado Loco ¿El fuego? Que no tiene pantalla Con la pantalla Que no tiene No tiene nada Dime que no tiene pantalla Yo lo acabo de explotar Así tiene la pantalla Y te metió las rocas Es más rápido Restaura todo Me cago en mi madre Lo canto Para, para, para ¿Cómo que fue más rápido Ese scarf? ¿Cuál es Scarf? Ah, no El toque de Maru Ah, no No, no Estás Ah, no ¿Cómo fue más rápido Que mi Amitagros? Se acabó El pantalla de luz Sí No, no Magneson Y no tiene punta de acero Es Scarf, creo ¿Quién? No, no Tiene restos Tiene restos Te acabo de Tiene Y fue algo de eso Por favor Rayo No me paralices A ver ¿Qué? Dios, cómo pega Cómo pega Cómo pega Muy bien Choncita Fantasma Vale, vale, vale Dime que es fantasma Que saquea Sí, sí, sí Ah, es Google Real ¿Qué hace eso? ¿Es boludo? ¿Vamos jugando Contra el jugador Más boludo Del planeta? Puede ser, sí Hermano Mega Manectric Se está haciendo El combate solo Eh, os creéis Que tenía Tenía A Incineroar en campo Contra un Magneson Saqué al Al Tornado Si me hizo rayo Al campo Ya, ya Eso ha sido Una jugada increíble Chiquita Un PS No falles El sofoco Cómo pega Cómo pega El Magneson No tiene ningún tipo Pega mucho Pega muchísimo O sea, no tiene Ningún tipo de sentido Tío, ¿Por qué no he jugado Safe? Soy idiota ¿Era Specs? No, no es Specs Es Globo Helio Es Globo Helio Uff Buah Y las fugas Me están destrozando Au Trampas rocas Donza, espada De Aegislash No, no, no Agua, agua Agua No, no, no No, no, no Es Aegislash Sombra Vila a todos El toque de Maru Que tiene, chicos Cambio táctico Es más rápido Es más rápido que yo Tiene robustez No tiene robustez Lo aguanta Retrocedo No me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer Mi único Pokémon Que tiene algo de fuego Para el Ferrozone Tío, de verdad Qué frustrante, tío Estas cosas La Mega que va a ser Mega Scythor Seguramente O Mega Agro Ahora te lo digo Ahora Mega Metagros Mega Metagros Mega Metagros Mega Metagros Bueno, me repea Me repea No tengo nada No Ahí está Mega Metagros, tío No me lo puedo creer Mega Metagros No ¿Por qué no tiré Voltio Cambio? Qué boludo que soy Que tiene pataleta Pataleta A tomar por culo Ripe Excadrill Claro Para pegar con contacto Claro Con la habilidad Con la habilidad Es una locura Gracias a Dios Nada, yo repeo Yo repeo, chicos Yo repeo también Yo repeo Si tiene robustez La mierda de Pokémon este, tío Mega Metagros Es una locura Es una locura Mega Metagros Hermano No me la contés Nada, yo repeo No puedo hacer nada Puño, yo Qué mal la estamos pasando Los cuatro Sí Bueno, eh ¿Te hace puño hielo? What? Porque tenía en combate Tenía pataleta Ahí está pataleta Va a pegar Nada, pero no te quita nada Uh, no me creas Es logro Full defensivo ¿Y qué has contado? Tenía que traer a Slowbro, tío Y lo quemo Y lo quemo Nada, sí Yo puedo utilizar Puedo utilizar un restaura todo, eh Sí, sí, sí Yo también Yo dos Yo también puedo Y lo voy a hacer Como que sí lo voy a hacer ¡Quema, vamos! Cabeza de hierro Tienes logro para estos de traje Restaura todo Qué cabrón Qué cerdo Tengo dos La quemadura Pa' tu casa No Ah, vale Que no salta Al mío es una locura Al mío es boludo Pataleta Me paso el primer alto mando Yo voy a repear Yo me sabe muy mal Haber perdido Con un flinch Bueno, haber perdido Creo que voy a Ah, vale Esto sí Gracias Voy a restaurar todo Me voy a meter aquí Vale Mega metagros Ah, se sube el ataque Bueno, sí Sin sentido Ah, con puño meteoro Claro Me lo paso Yo repeatame Ojo Dos con ¿Cuántas rips? Dos ¿Cómo tanquea ese mega agron? Buah Es una locura, tío No, mega agron va volando Bueno, chicos Rift Perfecto Mega metagros contra meta Mega metagros No, me la conto Qué ganas de acabar esta serie de mierda Qué asco, tío De juego En serio Es que cómo me hace daño Al cambio Que tenía este Para el mega metagros Tío Joder Trampa rocas Qué hijo de perra Vale Soy el único que está jugando ahora Sí, sí Estamos viendo Estamos viéndote en tu canal Perfecto, chicos Pues nada ¿Cómo voy a perder? Dale show a esto ¿Qué tiene Ferozón? ¿Qué tiene Ferozón? Tiene punta de acero, obviamente Y cascota de oro Oh, ya Ay, más el tóxico Cuidado del restaurar todo ya Nah El problema es que Ya lo he gastado Ah, ya lo he gastado Perfecto Pero en otro Pokémon Acordaros que Ico tiene una muerte más De los que pierdo Claro Ah, sí Para variar No sé si muere Pero me da igual Lo voy a sacrificar No puede entrar No puede entrar al campo Tengo púas Y tengo Trampa rocas Si te tira maldiciones Dios, eh Te lo digo así No, no No va a tirar maldiciones A mí me ha tirado maldiciones Bueno, si no No sé qué tiene, la verdad Tira maldición Y poco más Latigazo Voy con Ismi Que tiene el colmillo igno Como falla el colmillo Bueno, es que no tengo ni por qué hacer el colmillo igno Creo Claro Puedo hacer Joder, los que te daño Ah, te viene muy bien Drapion, te viene Drapion, te viene Me viene bien para lo que queda Le he tirado el restaurar todo a Drapion El tema está que tiene pataleta A mi mitad No, haz terremoto, tío Haz terremoto Que ahora le haces contacto Claro Bueno, es lo que ha hecho Perfecto Juego de competir No lo he pensado, tío No lo he pensado, eh No lo dejamos Necesito matar a este bicho De un golpe Tajo No, no, no Te va a tirar el escudo Y el poder Z No, no se lo tira A mí me lo tiró turno 1 No hay crítico, tío Va a tirar Willowiss o algo así No, escudo real Z No, no Escudo real tiene Es el Z de escudo real Va a hacer el de acero, ¿no? Ah, no Ah, no Que te pega Buen escudo Buen escudo Hermito Hermano Que liada, tío La inteligencia artificial en tu juego es increíble Que liada esto, eh Adiós, Drapion Un saludo, bro Lo está aguantando Lo está aguantando Lo está aguantando Te pega neutro Perfecto ¿Necesitas el Lanzadragón con Fer a ligar? Sí, te va a hacer ahora escudo real, eh Claro, claro El problema es que El Mega Metagross te destroza Sí La verdad que sí A ver, tengo terremotos Si cuela un Danza Dragón Yo creo que le voy a hacer bastante pupa Al Mega Metagross no te lo carga Pero te va a matar el AIDO Supongo que no ¿Sí? No, no, no Le va a hacer escudo real Ahí está Claro La predic La predic Está, claro Tiene escudo real Danza espada Algo a cero ¡Vamoo! Y a rompería Ey, sombra vil, perdón ¿Qué tiene? ¿Has dicho? Sombra vil Escudo real Danza espada Y algo a cero Que supongo será la cabeza de hierro Siendo más rápido Tiro otro ¡Claro! No, no, no No, no Otro cuerpo Te subes Tienes que cambiar, bro A Anselm Ah, que no se puede gustear dos veces Es verdad ¿Qué estás haciendo, bro? Joder Joder, tío Demasiado competitivo Quieres jugar Es que estoy pensando en jugar normal No en las normas estas Tío O sea, ahora lo tienes que cambiar Es el Pokémon ya no vale Sí, sí, lo cambio Nada, rapeaste No, no rapeo yo, pero Me parece que sí Solo por eso No, te digo por qué, tío Danza espada Danza espada, sí Pero creo que no tiene nada para el Porygon, ¿no? Sí, sí, cabeza de hierro Ah, rey Bueno, jugo O sucio Sí, sí, de Ogo es sucio, pero me mata, ¿no? No, no A más dos ¡Oh! ¡Y no! Te retrocede Te retrocede ¡No! Nada, Echo, tú y yo a show, tío Es que esto es increíble Me ha retrocedido dos veces No, pero la he cagado dos veces ya en el combate, tío Busteándome Sin necesidad Damos show, bro Damos show Damos show Vosotros Vosotros quedaros con lo positivo Que no os paséis ni un combate Yo me estoy busteando toda la serie Y toda la serie me mataron un Pokémon por Por tirarme el doble Sí, sí, sí Yo la he liado ahora Porque estoy pensando en competitivo máximo Y no en las normas, tío Estoy pensando Vale, me busteo ahora Puedo hacer tal Puedo hacer cual Es que es un combate tan difícil Que necesitas jugar con busteos y cosas así Sí Si solo hay un busteo Es putada Bueno, primero Aldo Mando Primero de cuatro Y quiere el campeón también Yo me lo tengo que pasar Fuera de cámara Perfecto Llevo ¿Cuántas muertes en total? Yo seis ¿Vosotros? Yo dos No, yo seis, claro Ninguna ¿Ninguna? Buah Es que Malectric se lo hizo solo con lanzallamas y volteó a cambio Qué callado se lo tenía el cabrón Qué barbaridad, tío Ahora que sí Va volando Bueno, despide, con que quiero cerrar este juego de mi harda Por favor Compañeros La tilteada es real O sea, la he liado que flipas Y bueno, Pachi, pues más de lo mismo Los dos estamos en la B Así que bueno A ver si ponemos alguna norma para los siguientes altos mandos A ver si podemos remontar Así que Y nada más, compañeros Espero que os haya gustado Reventad ese botón de like Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao